Colectuales que son en el tiempo que van a eliminar el delincuencia No dispensas de los goles, no me dista la libertad Quedas de la música, me sigo ya lejos de la fuente de la puerta Quedas de los goles, quedas de los goles, de los goles Y el tiempo que van a eliminar el delincuencia No me distancias de los goles, no me distancias de los goles No me distancias de los goles, no me distancias de los goles Porque mi corazón y mi labios, mi vida le ha expresido La corredencia de los goles, de los goles, de los goles Pero yo me distancias de los goles, de los goles, de los goles No me distancias de los goles, de los goles La febrada de este amor, le comen a seré El coche de la locura, el sol no llorará el problema Para ver la malestía, se llevo la patencia de andar La curación me da, 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 la Gracias por ver el video.